hola qué tal gente de youtube hoy les traigo un vídeo acerca de cómo descargar project 74 y cómo instalarlo bueno empecemos vamos al navegador al link de la descarga luego le dan a descargar empezará a procesar la descarga yo le postre vídeo y como pueden ver que hace ahí ha descargado y les quedará un activo como éste activo ram project en 34 1.6 le dan a mostrar la encarpeta luego le dan a extraer aquí luego ahora lo que haremos es acceder a la instalación le da un clic luego le dan clic derecho y te van donde dice ejecutar como administrador le dan así como pueden ver está en proceso y ahora simplemente harán lo que les pido aquí le darán a Nes que dice donde prefieres la instalación de project 74 aquí dice instalar project 74 en archivos de programas files xdc déjenlo ahí después de efecto le dan a Nes y instalar e 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 como pueden ver aquí está comentando a instalar hay que esperar un momento y aquí ya se nos ha instalado le dan a launch project le dan a finish y ya se nos ha instalado nuestro roger 64 ahora lo que le enseñaré será si quiere cambiar el idioma no lo quiere en inglés se van de este file lenguaje que saldrá italiano de us tome inglés de la portugués y claro está yo lo pondré en español y para dejarlo en su barra de menú inicio sólo le dan un clic y le dan dice al canal este programa la barra de tareas le da un clic derecho y luego un clic izquierdo ahora le pasa le ahora a descargar algunos roms nos vamos le damos le damos a la línea de descarga le damos a descargar y después se nos va a dejar el video como pueden ver ya se ha descargado los rooms de project 64 y le quedará un artigo como este, mostrar en carpeta, le echamos esto y buscamos donde tenemos instalado nuestro project, mi pc, luego disco local, doble clic, luego archivo de programa x16, buscamos la carpeta, luego copiamos y pegamos, luego abrimos, creamos una carpeta llamada room, vamos a nuevo, osea, damos clic, damos clic derecho, luego vamos a nuevo, carpeta, damos clic izquierdo y le ponemos room, luego pasamos esto donde dice room, minimizamos, abrimos, le damos extraer aqui, y luego vamos a nuestro project, lo agrandamos, archivo de programas, perdon, vamos a decir archivo, dice coger directorio de room, le damos aquí, eso es para poner nuestro room aquí, vamos a project, y va a salir el video, y va a donde dice room, vamos donde dice room, le dan aceptar, como pueden ver, ya se nos han puesto los room en nuestro project, y amigos, les dejare un gameplay de Super Smash Bros. pasіль y ralo, los que quieren la vieja que se acutace a la la chila, y la chila, pues 가서 miraGO. Oslobait photo skills jane, ponemos filmado, la chila, de la chila... maestroage beep, a veces les dejaron 모ñ Всё, quiero que coger laymale a la chila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!